Como lo dice yo, buenas noches a la quinta No sé si tendrás otra vez que te quede tanto como lo dice yo No sé si tendrás otra vez que te quede tanto como lo dice yo No sé si tendrás otra vez que te quede tanto como lo dice yo No sé si tendrás otra vez que te quede tanto como lo dice yo No sé si tendrás otra vez que te quede tanto como lo dice yo 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 Por supuesto pues le digo Tendrás otro repertorio me imagino Sí por supuesto que sí Claro que sí ¿Como qué? Bueno ya lo verá usted en el escenario Bueno te felicito aquí Mucho gusto, encantado El manager No sé, el jefe Entonces entré al escenario del teatro Digo, perdón Digo, perdón Del policero Alequipa Con esta canción El jefe 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 Su anochecido Su voz dormía en un beso Y junto a la tierra Que me llevó su entraña Y soñó su hijo Que me llevó su entraña Y soñó su hija 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 Ella Ella ya es único De aquellas caminadas Donde Junto a la costalera Ni al pie de la capital ¡Solitos! ¡Solitos! Ella ya no quito Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Ay, Dios mío Si supieran cómo tendránse Han llegado temprano Yo soy el criotorte Hasta que vine corriendo He bajado el taxi Tres cuadras antes He venido corriendo Así que ustedes le disculpan A quien toque y canta Se le seca la garganta Dice el dicho popular No lo he dicho yo Aquí tengo mi gaseosita escondida Ataco la marca Por su caso Por ustedes aquí presentes Señores En el Teatro Municipal Les cuento que es mi debut En el Teatro Municipal Pues he estado En escenarios distintos Como el Colegio de Arequipa En el Teatro Penis En distintas locaciones Del sur Hasta Rica En el Estadio Carlos Víctor Hay un amigo vecino chileno Por acá Si lo hay Dígalo con su muñeo Todavía no está Habitada la Lo que diga la Haya Lo que diga la Haya Haya o no Haya Oiga Oiga Si el mar es de todo Los pececitos ¿Tú crees que Hasta acá es Perú Hasta acá es Chile No Se juntan Nada que hay En el mismo océano pacífico Y se llama pacífico No tiene por qué ver ronca Pues hombre ¿Por qué? Hasta aquí Hasta acá Hasta acá No Pregúntale a los peces Ellos no saben ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calvario ¿Dónde está? Dime que hiciera Hablar Me dio que no De la noche De otra vez ¿Dónde está? Ay, si me cambió De otra vez ¿Dónde está? De otra vez ¿Dónde está? Quiero Que no Amanecer Ser un Camar ¿Cómo olvidar Su velo? ¿Cómo olvidar Su ropa? Si aún Naveguen Mis labios El sabor De su boca Cada Viva Que pasé Con un libro En el lado Me echará Su nombre Como el ángel Lelano Quiero escucharnos Por favor A ver Señor Ustedes Lelano Fuiste mía Un verano Solamente un verano Se llama Chote Y fuga Yo no Repeine Por la Plaza Ni aquel Rejo Café Ni aquel El Paja Que se Se acuerda No En el que Has tenido Tus manos Malpensadas Ni dos Ni tus Pasos Se alejarán De Mi Que otra Vez Será Que otra Vez Será Quiero Hacer Sin Más Espere Sonido Por favor Unida Más Unida Más Por favor En el que Bueno En ese sentido ¿Por qué no botaron Hombres y mujeres del Perú, una promesa más, que coche que estoy diciendo, una promesa más, me corto el pelo, no me corto el pelo, no, mejor no, a Ilián no me la toque, porque a Ilián yo la amo, ¿dónde está mi etiqueta azul? Dicen que Ilián se está fugando al exterior con momias, es verdad la verdad, bueno ella tiene el derecho de viajar con su familia cuando le dé la ganas, oye, yo fui a otro estadio, estábamos en Leonardo Fabio, ¡Gracias! 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 Y así fueron sus carteras Bueno, previo a Previo besito mi gaseosa Una de dama Empezaron los pedidos Pero acá van ustedes Para que vean así Es como karaoke Una de dama A nofa Y que acabo de ser Inja de Leonardo Fabio No va a ser inja de Adama No te pasa Mejor eso Búscame si tú lo quieres Que amaremos Más sagras Por la presente Que creabas Enfermedos Pues tus capricios Regrazado Un muñeco Y un sol Y todo aquello Que se han amado Voy a mirarme Enfernoces Porque yo quiero Quiero olvidar Porque yo quiero Que seas lenta y legal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud Enfernoces Que sea su gran idea Sin esconder Mucho querer Nos paga el programa El señor general Es que es una letra Bueno, como minutos están contados Digo, joven, en el escenario No tanto Espero todavía seguir en el escenario Siempre y cuando cuente con el apoyo Y el cariño de ustedes Ah, gracias Por ese vuelo vital Que tiene que mirar Y no puedo presentar Que no debe sufrir Igual que sufrí yo Con esta situación Que no hay razón Que no hay razón Que no hay razón Que no hay que ir Pensar En que dar Y concluir Este drama singular Que existe entre los dos Tratando su mar Tan sol Tan solista Mientras que en realidad Siente la pasión Que muere el corazón Y que hoy Agallados de bueno Si no te amo 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 Vienen no salen Los papeles verdes En estos momentos Están en el orno Al punto de paserse ¿Seránурas con espinacas del vaca? ¿O otra cosa verde? ¿No? ¿Será para poder cerrar toda la noche? íconos de la música del recuerdo me complaco en decir que estoy pisando en mi escenario de los partenarios para quien pida un fortísimo y querido su aplauso por favor a veces me siento que me han plantado solos entonces me inclino de besos de luz y me salen bien las palabras y me sonrío y me digo esto es el amor y recuerdo que una tarde estuve en tu alegría conmigo como muere la flor de mi monero pulgando en tu mirada su hombre que había cielo y vivo que en silencio murmuró una canción y me salen bien las palabras y me salen bien las palabras esto es el amor esto es el amor esto es el amor Y le cante a la vinagre de saber que me quieres Y le diría a la gente que el sol se te parece Y que ya no me importa ni la verde ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la guerra Porque lo abarca todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Y si debo el aliento de tu boca en mi boca Y si debo algún niño y él deja fumar un buen pelo Le digo que es muy lindo y que en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Muchas gracias Esto es el amor Esto es el amor Muchas gracias Que emoción Que emoción Emoción Em portugués Emoción Mostra 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 Alcente Los chivoros no saben que están diciendo No Con eso Alcente Alcente Todavía me dicen Le pare que me hablan Sí De mi edad Muchichitos De vamos En el océano A la justa se imaginará O ya No 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 creo Diecisiete Dieciocho Yo por lo menos Con los veinticinco años que tengo En el escenario Y de uno Estrictamente amoroso fue los diecinueve años Fue en blanco y negro No porque era dado con una morena Sino que en ese tiempo no había televisión Fue en blanco Señores y señores Muchas gracias por ser rosa Ahora sí con esta canción Dejo Ya La libertad Para los amigos que vienen A deleitarme con ese exquisito repertorio Que los pasteles verdes Vayan diciendo canciones Pero los pasteles verdes A ver A ver A ver A ver ¿Cómo? Exactamente Escuché un montón Un montón de mínimas En todo caso Quien les habla Ha tenido esta satisfacción Estar unos minutos Abriendo el telón Y con esta canción me retiro Muchas gracias Estuvo con ustedes Rubén Vázquez Voy a abrazarme a tus pies Si no me alcanza mi amor Diga mi amor que te quejes Voy a abrazarme a tus pies Como me dice aquel día Cuántas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso Y por eso Vida mi hija Mi carne Ya estoy viviendo Ustedes Ustedes Voy a abrazarme a tus pies Con palabras A vivir en inglés Si no me alcanza mi amor Diga mi amor que te quejes Diga mi amor que te quejes Que lo que no te quejes Diga mi amor que te quejes Muchas gracias Muchas gracias Y a la próxima Buenas tardes Buenas tardes Gracias. 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 Gracias.